Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy te traigo la crónica del torneo de Warhammer 40.000 que hicimos en Red Queen. El 16 de febrero, el grupo de los tiraguaches al cual pertenezco, organizamos el torneo de Warhammer 40.000 en la tienda de Red Queen Games and Hobbies, este como parte de la serie de torneos clasificatorios que se están haciendo para el torneo grande en la Mega XP, el invitacional de Warhammer 2020. Esto ya lo había platicado en el torneo anterior que estuvo, el de Kalisti, el video está aquí arriba, y también lo he mencionado varias veces en mi podcast, escuchen mi podcast. Y bueno, el chiste es que 18 tiendas, de acuerdo a lo que platicó conmigo el distribuidor de Games Workshop aquí en México, tienen pases para enviar un campeón, el campeón de los torneos que organizan, al gran torneo que va a haber en la Mega XP. Mi amigo Julián de Red Queen me comentó que le ofrecieron el pase, pero pues él no tenía la forma de organizar un torneo de 40.000 porque ahí no tiene una comunidad. Obviamente ante esta oportunidad yo dije, espérame tantito, yo me encargo, le digo los tiraguaches y se hace el evento. Y pues así fue como salió. Estamos en el torneo de Red Queen, que estuve hablando mucho acerca de él, y pues esta va a ser la alfombra roja, la pasará inicial, y qué pinche gusto tengo de que el primero, el que abre esto, es mi querido amigo Franco, productor oficial de Enfermo por los Juegos, él ha sido mi asesor desde que inició este proyecto, y tenía un chingo de rato de no jugar con nosotros, así que Franco, bienvenido, qué placer verte, güey. Muchas gracias, ya sabes que siempre el placer es de ustedes. Nos vamos a enfrentar contra otro sector. Tenemos visitantes de fuera de la ciudad, no me gusta decir de provincia, pero bueno, ellos lo aceptaron, estamos esperando que llegue su caravana. Y esperemos que traigan barbacoa. Ojalá. Si no, regrésense. Si no, sector hidalgo, esperamos barbacoa a tu lancengo al menos. Pero bueno, Franco, ¿cuántos torneos has participado alguna vez? Pues a lo largo de mi carrera jugando en juegos de mesa o juegos de estrategia, ya van varios. ¿Warhammer? El primero. Muy bien. ¿Qué traes para jugar? Guardia de la Muerte. Guardia de la Muerte. ¿Y quién es tu primer oponente? Ay, no recuerdo su nombre, espero que cuando vea esto no te sientas mal, pero se me olvidan mucho los nombres de todos. Bueno, no importa. Pero sé que juega con orcs, cuando sea la primera vez que voy a enfrentar a un ejército de esos. He visto cómo se mueve y es una mancha verde lo que se acerca. Que espero, tenemos la confianza de que nuestro señor Nure nos bendiga y eliminemos a la escoria verde. Perfecto, Franco. Pues mucha suerte y qué pinche gusto de tenerte aquí. Igualmente enfermó. Muchas gracias. Ahí estaremos viendo cómo se desarrolla la partida. Y ahora estoy con otro de mis queridos amigos que ya hemos estado conviviendo un buen rato, que es Edgar. Bienvenido, cabrón. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pinche nervioso. Lo que dice mi compa. Son momentos de plástico, pero aún así estoy nervioso. Es tu primer torneo, ¿verdad? Ah, pero pues mira. A ver qué chinga me ponen, pero hay que... Eh, bautizo de fuego, chingue su madre, güey. Está bien. Está muy bien. ¿Qué traes para jugar? Eh, templarios. Oh, qué chingos. Sí, traigo templarios. Eh, están medio pintados. Ah, vas a ver que... Ahí sí. Sí, has estado subiendo fotos y la neta han estado bastante chingones. Sí, ya lo último, porque como fue los mejores que empezaron a pintar, sí que... Ah, sí. ¿Cuánto tiempo ya vas jugando, güey? Te pregunto a jugar, güey. En el medio, más o menos. Somos de los verdes, güey, pero pues mira. Sí, estamos verdes todavía. Esta experiencia, muy probablemente, como te había dicho, te toca una chinga como los ha tocado a todos los domatos. Sí, seguramente. Pero vas a divertirte y vas a aprender, güey. Eso viene. Divertirme y aprender. Eso es todo, chingada. Ya lo tenemos. Ya que tengamos seis años jugando. Güey, los otros llevan desde el 99, güey. Entonces, ya nos falta un poco de tiempo, pero... Como 15 años. Como 15 años, pero chingos humanos. Pues Edgar, por haber venido, eres tiraguashe sonorario, güey. Así que el guashe quedó hasta los pantalones. No, se contara mis tories. Güey, bienvenido y que te inviertas mucho, güey. Muchas gracias. A darle. Y ahora, a continuación, tenemos otro de los tiraguashes, aunque casi no te hemos visto en eventos, pero él es parte del grupo a final de cuentas. Javí, bienvenido, viejo. Muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí. Qué chingón. Qué bueno que te animaste, la verdad. Está muy padre. Tenemos muchos jugadores, como están viendo ahorita en la entrevista inicial. Y pues qué placer tenerte por acá, viejo. ¿Qué traes tú para jugar? Yo traigo tiranidos. Güey, qué mucho miedo, güey. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Pues como 13 años. ¡Ah, la madre! Otro más de los viejos que tenemos aquí. Ya la guardia ancestral. Y me imagino que en eventos tú has jugado un chingón. Pues sí, o sea, lo dejé un rato, como unos dos años, pero después, como todo, ¿no? De vez en cuando se pasa. Tomar aire, ¿no? Pero ya otra vez esta edición me está agravando bastante. Yo creo que las reglas de ITC, de las nuevas, me gustaron bastante también. Hay que probarlas. Y ahorita, pues, acaban de salir y aparte no manejamos tanto. Y ese es nuestro primer evento, pero vamos a ver qué se puede hacer luego ya más competitivo, en serio. No, 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 claro. Pero está bien, vamos creciendo bien. Está chido, porque aparte en la comunidad, pues, Necro, por ejemplo, está impulsando mucho. Pues vamos a ver, vamos a posicionarnos en los rankings internacionales, ¿no? Perfecto. Chido, pues, viejo, qué gusto verte, qué chingón que hayas venido. Muchas gracias. Y, pues, tú eres tiraguaches, así que... Muchas gracias. Por estar aquí, para que ya no los estés tirando como todos los demás. Perfecto. Viejo, pues, bienvenido y a darle, güey. Gracias. Y ahora estoy con otro más de los tiraguaches, que ya, este, lo pudieron haber visto en el video anterior. El ganador del torneo de Calisti, pero que no por eso dice, ya no voy a jugar. Y a divertirse. Bienvenido, güey. Muchas gracias. Este, ¿qué tal? ¿Qué traes hoy para jugar? Pues, seguimos practicando con los Dragon Knights. Vamos a ver qué tal la actúa contra las nuevas listas. Por lo que vi en la aplicación, pues, son jugadores nuevos, con diferentes ejércitos. Y es bueno practicar para la XP. Vale, exactamente, para el torneo grande. Pues, este, ojalá, ojalá salga una buena experiencia, viejo. Como siempre, es lo que sí. Y, este, pregunto obligada, ¿cuántos años tienes tú jugando? Jugando 40K tengo como 15 años. Y conociendo lo que es Games Workshop casi 29. Ah. Desde que tengo 5 años casi con los 2. ¡Ay, güey! No, pues, ahora sí que tú eres, este, de los fundadores de la comunidad aquí, no manches. Lo que pasa es que casi no jugamos en tienda. Cuando estaba, cuando estaba más chiquito y, hermano, poco a las cosas, entonces jugamos en casa, nadamos entre nosotros. O sea, digamos que ya abiertamente jugando con otras personas fue hasta que ya saliera en la universidad. Y dije, ¿ah, por qué te estás creando caro? Y ahora, ah, no es tan caro. O sea, fue poco probar y como. Ok. Y después, pues, tirarte hace como 15 años. Wow, pues, este, hace un rato la experiencia gira ahí. Pues, la mejor de las suertes, sobre todo, que te diviertas mucho, viejo. Igualmente, muchas gracias. Y, tú eres todo un tiraguaches, así que. Sí, muy útil. Muchas gracias. Pues, bienvenido y a Darler. Ahora estoy con Cristian. Encantado, viejo, que viene del sector Hidalgo, también. Así es. Este, ya nos habíamos conocido hace dos semanas, pero bueno, muy brevemente. Así que, es un gusto. Ahora sí, estar en mesas juntos, viejo. Igualmente. ¿Qué traes para jugar? Orcos. Orcos. ¡Ah, qué chingón! Me encantan los orcos, güey. A mí también. Y, este, ¿cuánto tiempo llevas jugando? Pues, ya seis años. ¿Seis años? Ok, más o menos, este... Digo, junto a los otros experimentados ancianos que tenemos aquí, pues, ahí vamos, ¿no? Pero, ¿qué tal de la escena competitiva que tanto has metido tú? Pues, no mucho. Digamos que mi experiencia son dos torneos. Así que, en el primero, me metí a ver cosas que se jugaban en internet. Vi qué tenía. Hice un sándwich de todo. Y fui a Querétaro. Ya de ahí vi que fue la primera vez que usé mi códex. Pues, ya de ahí vi cómo era el rollo, qué me hizo falta, dónde la regué. Y de esa experiencia, pues, ahorita ya traigo las minis que me gustaría jugar. Ok, qué chido. Pues, espero, la verdad, que te diviertas mucho y que te vaya lo mejor que se pueda. Gracias. Pero es un placer que hayas venido hasta acá. Y por ese viaje, este es... Te nombró Tiraguaches Honorario, güey. Muchas gracias. Supongo que no puedo declinar ese honor. Que es muy grande y lo voy a aceptar con toda la responsabilidad. Es... No me voy a fallar hoy. Muy bien, pues, bienvenido, viejo, y a divertirnos. Muchas gracias, igualmente. Vámonos. Estoy ahora con otro de los representantes del sector Hidalgo, Mefisto. Qué gusto verte otra vez, viejo. Nos vimos hace 15 días allá en Calisti, pero se volvió a aventar el viaje hasta acá, hasta la ciudad. Nada más para estar en el evento, güey. Qué chingón. Sí, muchas gracias por la invitación, más que nada, y que hubo chance... Se coordinaron los tiempos, para mí. Sí, qué padre, porque aparte tú ya estabas en la tablita, no va a tener que salir corriendo, pero... Ni pedo. Este, viejo, ¿qué traes hoy? Este, Blue Angels. ¿Otra vez en Blue Angels? Sí, chingado. De cabecera. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando en Warhammer? Cuatro años. Cuatro años, pues mira, ya tienes un poquito más de experiencia. ¿Y en el competitivo sí le has entrado bien o apenas más o menos? No, apenas le he entrado al competitivo, vamos, apenas cuatro torneos con este. Ok, pero sí le has... ha sido buena experiencia para ti, ¿lo has disfrutado? Sí, sí, lo he disfrutado, y más que nada creciendo. El primer torneo que participé quedé en un último lugar, te acordarás, el año pasado en Calixta. Sí, cómo no. Quedé en 10 de 10, y el pasado de Calixta ya quedé en cuarto lugar, ya es una mejoría. Eso es todo chinga, para que vean que con constancia sí salen. Pues viejo, este... Te nombro tiraguaches honorario, güey. Es para evitar accidentes, viejo. Para que no es que haya los guaches, y la salsa también. La salsa es cosa aparte, güey, y todavía no tengo un dispositivo que me ayude en eso, güey. Pero... él fue de los testigos, ni pedo, viejo. Bienvenido, y qué gusto, güey. Muchas gracias, igual. A darle, a divertirnos. A divertirnos. Uno más que tenemos aquí en el interrogatorio, perdón, la alfombra roja de este evento. Debe de ser. Mi querido Roberto, que ya, pues hasta apenas se me hace conocerte, viejo, del sector Hidalgo. Pinche gusto por fin conocernos, viejo. Sector Hidalgo, sí, Insurgencia y Enestil. Ah, que estamos también en el FEX. Ah, ya ven, sí, es parte de la delegación que nos acompaña aquí, que vienen, güey, desde hasta allá, cabrón. Qué chido que se hayan animado a dar la vuelta. Pues somos peregrinos, la verdad es que nos gusta. Ya le agarramos la onda. Y este, ¿qué traes tú para jugar hoy? Vamos a jugar culto y en estilo. Qué pinche miedo. Entonces, pónganse abusados porque va a haber más ruillería por todo lo que quieran. Sí, me cagan estos veis, pero bueno, nos vamos a divertir mucho. Roberto, este, ¿cuánto tiempo llevas jugando, güey? Jugando, solamente dos años. Ah, estamos igual de verdes, güey. Dos años de jugar Hammer, pero ya de seguir el trasfondo, yo creo que por ahí del 92 andamos siguiendo la pista Hammer. Es que yo les he dicho muchas veces que pinche trasfondo, nada más con eso la gente se pierde, güey, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, pues, este, Roberto, un chingo de suerte y, este, a ver si nos toca juntos, pero si no, por lo menos a divertirnos a madres, güey. Y bueno, además, por esta visita, por haberte tomado el viajezote, aunque tú no eres un tirahuashez, todos los que estén participando aquí van a ser tirahuashez honorarios. Perfecto. Un pequeño obsequio de parte del grupo para que ya no tires los guashez, viejo. Gracias. A ver, el staff de Hidalgo, saquen los pastes, por favor. Es cierto, bienvenido, güey. Gracias. Y ahora, este, continuando con esta alfombra roja de distinguidas personalidades que nos acompañan en el evento, está mi querido Pony, también del sector Hidalgo, viejo, bienvenido, güey. Un gusto estar aquí. No, qué chingón que se dieron la vuelta, insisto, este, vienen desde el lejano Hidalgo, pero se aventaron la peregrinación para estar aquí en el torneo, güey. En bicis. ¿Y los burros, güey? Hasta se quedaron a medio camino. ¿No circularon hoy o qué? No, sí, pero no llegaron. Ah, bueno, qué pedo. Qué chido, güey. Pony, ¿qué traes tú para jugar hoy? Hoy traigo una nueva mezclita, este, Chaos Deadgar. Ok. A ver, ¿qué tal? La semana pasada, no hace 15 días. Hace 15 días nos dimos ayer. Hace 15 días, no funcionó la lista y ahora hicimos unas pequeñas modificaciones. Pues bueno, y ustedes, a ver, a ver cómo le va al oponente y ojalá es que vaya chido la partida. Sí, claro, sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú jugando, por ser la pregunta obligada, güey? Eh, jugando Hammer yo creo que llevo igual como unos dos años, no sé, menos. ¿Dos años? ¿Y en el competitivo qué tanto has entrado? Yo creo que llevo un año apenas comenzando a jugar competitivo. La mejor era porque normalmente era como de, o sea, echar retos con los amigos, unas chelitas mientras jugamos, te diviertes. Ya cuando comienzas a adentrarte al competitivo, pues ya te das cuenta que es muy diferente, es otro mundo. Pero vale la pena, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que es una experiencia muy chida. Pues bueno, Pony, bienvenido, güey. Y, como los demás, te bautizo hoy como tiragüaches honorario, güey. Gracias. Entonces, pues bienvenido al grupo, güey. Y nos vamos a divertir. A divertirnos. Chidísimo, viejo, gracias por venir. Y vamos a pasarnos la toda madre, güey. Saludos. Ahora estoy con Mauricio. Bienvenido, viejo. Qué gusto conocerte. Gracias. Qué bueno que te animaste a venir. ¿Qué traes tú para el evento de hoy? Green Knights. Green Knights. Puta pinche. Green Knights, qué miedo me dieron la última opción, la chinga. Pero a ver, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas en el juego? Desde el 99, más o menos. Tú también eres ya de la vieja guardia, güey. Sí. Sí, ya, ya. ¿Y qué tal del competitivo? ¿Sí le has entrado con ganas o...? Sí, más o menos. Más o menos. A ver, ¿qué tal nos va bien con los nuevos Green Knights? Pues mira, están... Por lo menos a mí me fue bastante mal contra ellos. Así que, pues, piensa a ver qué tal. Ojalá te diviertas. Mucha suerte, viejo. Gracias. Y un obsequio por haber participado. Eres ahora un tiraguaches honorario, güey. Qué chido. Pues bienvenido, viejo. Y te la pases muy bien. Gracias, igual. Pues como ven, es mi querido amigo Andrés, que ya es también viejo conocido. Sí. Carnal, qué gusto verte por acá, güey. Un placer estar aquí. Con cualquier cosa que sea podcast de mi amigo el enfermo, ahí estaré. Viejo conocido, insisto. Carnal, ¿qué traes para jugar hoy? Traigo, este... Sororinites. Ok. Sonaletas, sororitas y Grey Knights. Qué pinche. Uno de cada uno, un batallón de cada uno. Eso va a estar muy bien. A ver qué tal, porque son las nuevas hermanas. No las he jugado ni una vez, pero después de leer lo que pueden hacer, dices... Está bien. Solo espero acordarme de todas las pregaderas que hace, porque hacen muchas cosas y que los dados milagrosos y no sé qué, entonces hay que nada más acordarse, pero... Sí, pues a ver qué tal. Pero si quieres venir aquí a jugar un rato y pasarse la gusto. Eso es todo chingado. Pues espero que te la pases muy bien. Qué gusto que estés aquí. Y obviamente tú eres parte de los tirahuaches, así que... Muchas gracias, señor. Una herramienta formalmente. Exactamente. Pero entonces no vamos a tirarahuaches. ¿O cómo? Es parte ya de nuestro nombre y de nuestro... Nuestra esencia, güey. No, muchas gracias. Pero es para ahorrarnos unos pesos, güey. Gracias y nos vemos ahorita. Vaca. A darle, viejo. Y uno más de los participantes de este torneo. Alberto, qué gusto que estés por acá. Gracias. Alberto es un jugador curtido. De hecho, si vieron algún par de los videos que he hecho, él ha ganado el primer lugar. Así que pues, vamos a ver qué tal, viejo. Sí, a ver qué tal. ¿Cuánto tiempo llevas jugando? Como desde que empezó octava, hace como dos años. Ok. Pues este, normalmente no es tanto tiempo. No, llevo poco. Había empezado como dos meses antes, tres meses antes con Sigmar. Pero llevo, llevo relativamente poco. Ok, pues este, en poco tiempo le has entrado. ¿Qué tanto del competitivo? Tú sí le has entrado bien, güey. Sí, 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 sí. Sí me gusta. Cuando jugué el juego me gustó mucho y el competitivo se me hizo padre, interesante. Y pues, fui investigando y jugando y jugando. Y jugaron así que. Llevo un tiempo que lo que salía de la maestría y en lo que encontramos un trabajo. Que con un amigo jugábamos, no sé, hasta diez veces por semana o algo así. Sí, y sí fue donde empezamos a subir mucho nivel. Es que sí, exacto. Lo que yo he dicho en varias ocasiones es que no estará a jugar competitivo y eso te va curtiendo. Sí. Definitivamente vas agarrando nivel. ¿Qué traes para jugar hoy? Ravengar. A ver qué tal está, está rudo y de miedo. Pues este viejo, la mejor de las suertes. Muchas gracias. Que nos guste por aquí. Igualmente. Un placer y, como los demás, por estar aquí eres un tiraguay sonorario, verdad. Muchas gracias. Bienvenido y que te diviertas mucho. Dale, gracias. Y ahora está conmigo un viejo conocido del canal, güey. Que ha empezado a comentar desde mis primeros videos, pero hasta hoy tenemos el gusto de conocernos. Romay. Mucho gusto. Ya era hora. Qué placer, güey, sí, o sea, has estado presente, has acompañado en este desmadre que hice desde el principio, güey, por lo cual estoy muy, muy contento de verte, güey. Sí, yo igual, la verdad es que prácticamente cuando empecé en el hobby, de repente estaba buscando así tutoriales, cosas, y pues ahí encontré tu canal y dije, pues vamos a ver qué tal. Tuvo la mala suerte de caer, güey. No, pues qué placer, güey. ¿Qué traes tú para jugar hoy? Yo traigo Blood Angels. Blood Angels. ¿Cuánto tiempo llevas en el Warhammer, güey? En el hobby como tal, llevo un año. Apenas lo cumplí en principios finales de enero. Ok. Ajá. O sea, entre febrero y enero empecé que me el hobby. Y aparte los Blood Angels, perdón, te los aventaste en chinga, ¿no? Porque en diciembre dijiste, voy a pintar mis Blood Angels en chingada, pero el reto. Y se los aventó, güey. Sí, sí, sí. Es que pues realmente jugando llevo dos meses. Este, y en pinta, pues no me gustaba tenerlos ahí la marea gris, era algo que me dolía en el corazón. Entonces dije, pues vamos a empezarle. Y más como mis amigos ahí en donde juego, la mayoría ya todos están pintados, porque tienen años jugando. Da la vergüenza ir ahí de chilapastroso. Sí, dije, pues ahora una pequeña maratón pintando era agarrar, pum, 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 todo lo que podía. A toda madre. Tú también vienes de fuera, ¿verdad? Vienes de lejos, güey. Sí, de peluca. Un visitante más que llega afuera de la ciudad. Pero pues qué chido que te aventaste la chinga. Viajesote, güey. Sí, sí, sí. No pasa de una perdidita a dos aquí en la ciudad. No hay más problema. Es chido, güey. Pero pues qué padre que nos acompañaste. Y justamente decía lo de la pintura porque no se me olvida, bueno, casi se me olvida, el haber recibido tu medalla como un manco honorario, güey, que fue de los que mencioné en el torneo, digo, en el torneo, en el reto. Así que me faltan algunos por entregar, pero bueno, cumplo con eso. Romay, es un pinche verdadero placer darte tu manco honorario y tu tiramachas honorario, güey. Muchas gracias, gracias. No. De evitar esas tiraditas. Exactamente. Así que pues bienvenido y ojalá te lo pases muy chido. Muchas gracias. Y estoy con otro de los queridos conocidos de este canal, ya salido en otros eventos, uno del equipo de los tiraguaches, mi queridísimo Víctor Bueno. Hola, Júlio Miguel, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí. Bueno, él es parte del equipo organizador, nos estuvimos aventando una chinga que ya verán después en el resto del video. Pero, ¿qué tal, güey? Muy bien, gracias. Aquí preparado ya para jugar. ¿Qué esperas del torneo? Que todo el mundo se lo pase muy bien. Que sea un evento de referencia, hemos trabajado mucho para que el evento esté a la altura de las circunstancias, es un invitacional, es un movimiento importante en la comunidad, así que lo que espero es que cuando salga la gente de aquí, hablen maravillas de la experiencia y de lo bien que se pasaron, sinceramente. Ah, pinches huevos, güey. ¿Qué traes para jugar, viejo? Eh, Drukari, as usual, traigo Drukari, pero traigo una lista que creo pegará para Chapter, que es lo que vamos a jugar, y vamos a ver, ya he jugado unas cuantas veces, traigo brujas, traigo 25 brujas insanas sin haber pasado una noche de vicio desde hace meses, con lo cual, espero que no se extralimiten en el vicio, porque si se extralimitan en el vicio, entonces va a ser contraproducente, espero que sepan aprovecharlo para destrozar a los enemigos con los que se van a encontrar, así que creo que me lo voy a pasar muy bien con ellas. Eso es todo. Y a ver, como jugador, ¿cuántos años tienes jugando tu Warhammer? Porque tú ya eres de los viejos, de los vieja pollas, como dicen tus compatriotas. Yo empecé en tercera, con los primeros Drukari, además, en el 99, luego pasé a, de hecho en España tengo los ejércitos primeros con los que jugaba, luego pasé a Ultramarines ahí por el 2006, junto con un Army que me monté de Fantasy, e inevitablemente en México, cuando empezamos a jugar todos, como tú bien sabes, retorné de los Ultramarines a los Drukari, porque el vicio me puede. Maldito vicioso, él fue parte del, él tiene toda la responsabilidad de que estemos metidos en esto. Pues Víctor, mucha suerte en el evento, güey. Igualmente, tío, muchas gracias. Vamos a divertirnos. Venga, a pasarlo bien, cabrones. Y por último, pero no menos importante, estoy con Julián, de Red Queen. Muchas gracias, Miguel. Que es parte de la organización de este evento, güey. Muchas gracias por abrirnos las puertas para todo esto. No, pues esta es su casa, este es el sueño de todos, yo. Este, nada más estamos aquí para apoyarnos y para hacer comunidad. Eso es todo. ¿Cómo ves a la comunidad de Hammer, güey? Güey, estoy impresionado, no sabes, llevo 25 años con Warhammer, quejándome de que es nada más miniaturas, coleccionar, y la intención es poder jugar y poder reunir a mucha gente. Espero que este sea el primero de muchos y bienvenidos. Encantado, Julián, ojalá, vamos a ver qué tal es la experiencia, pero tenemos, como ya vieron, casa llena, somos 14 jugadores, así que pues... Hay espacio para dos meses más, eh. Sí, pero dos que se rajaron saludos. Ustedes saben quiénes son, bueno, no, cuestiones de saludos de chingada. Pero bueno, este, pues ojalá sea un gran evento y vamos a ver cómo nos la pasamos. Diviértanse, por favor, lo único que les pido. Julián, muchas gracias y vamos a ver qué tal se puede hacer. Cuídense mucho. Bye. Generalmente, en todos los tonos a los que voy, grabo unas palabras antes y después con mi oponente y un poco de la batalla de cómo se va desarrollando y demás. En este caso, fue bastante la presión y todas las cosas que tenía que estar haciendo como parte de la organización. En este caso, les platico que mi primera partida fue con Romay, que es un viejo amigo del canal porque él me ha acompañado desde mis primeros videos. Empezó a comentarme y, pues, hay una especie de amistad muy padre ahí, pero no lo conocía. Entonces, fue muy grato, como pudieron ver en la introducción, poder platicar con él, conocerlo en persona y, además, tener ese chance de jugar. Romay, la verdad, me la pasé padrísimo jugando contigo. Él llevó a los Blood Angels, que la verdad están bastante rudos. Nunca había jugado contra ellos y, pues, son mucho de dar golpes y mis pobres Tau, pues, son nada más de recibirlos. Entonces, se puso muy intensa la partida. A pesar de todo, la verdad, estuvo muy cerrada. La diferencia al final fue por un punto y yo cometí un error muy imprudente porque, de repente, cuando veo una oportunidad, me dejo llevar por el impulso y no pienso en las consecuencias, lo cual me gustó el juego. Pero, independientemente, pues, me la pasé muy bien. Fue un verdadero gusto poder jugar con Romay y, pues, después el torneo siguió. Estoy en mi segunda partida. Este... Se me olvidó grabar la primera porque andamos en pinche chinga y esto de organizar un torneo de zona putiza. Pero, bueno, mi segunda partida es con Andrés. No pasa un torneo, un torneo, güey. Pero nos toca siempre, pero nos toca siempre. Ya es de cajón. Así que, pues, será una chinga, pero suele un pinche gusto. Como siempre, hermano, ya es una tradición que nos entretemos en torneos. Alguien se bajó las escaleras, ¿no? ¿Viste por atrás? Sí. Un mope tanto por ahí. ¿Qué traes, carnal? Traigo... Ay, ya lo había dicho en la entrevista. Bueno, no importa. Traigo, hermanas. Vean el inicio del video. Pues, bueno, a ver cómo nos da el final. A ver quién sonríe. A ver quién sonríe a final. Como pudieron ver, la segunda partida efectivamente fue con mi querido amigo Andrés, que nos encontramos siempre en los torneos. Ya es tradicional que él y yo juguemos. Y además nuestras partidas son siempre muy intensas. Al último minuto es cuando se deciden las cosas. En esta ocasión Andrés llevaba a las hermanas de batalla, un ejército que también jamás me había enfrentado a él, acompañada con algunos Grey Knights. La verdad, las dinámicas que traen las hermanas, pues, no las conocía yo. Estaba a ciegas a lo que podía enfrentarme. Y, pues, a pesar de todo, lo mismo fue una partida pareja. La diferencia de puntos fue al final por dos puntos que me ganó Andrés. Pero fue una partida muy interesante. Y cabe destacar un momento estelar de esta partida. Fue cuando esta miniatura gigantesca, es una peregrinación y no sé cuánta madre, la dejé con una sola herida después de mi fase de disparos. Y obviamente no quería que sobreviviera porque trae un montón de poderes. Y si yo la dejaba un turno más, iba a crear un boquete ahí donde estaban alrededor todos mis tropas. Entonces tomé una decisión que nadie esperaba venir. Decidí hacer una carga con todos mis Fire Warriors sobre el triunfo de Santa Catarina. El resultado también fue completamente imprevisible porque mis humildes Fire Warriors lograron a golpes destruir el triunfo de Santa Catarina. Así pues, aunque derrotado, me fui con un excelente sabor de boca después de que mis Fire Warriors pudieron defender el honor del Bien Supremo. Y mi última partida fue con Mauricio, quien yo no tenía el gusto de conocer, pero pues me la pasé muy bien jugando contra sus Green Aids. Era la segunda vez que jugaba contra Green Aids en este torneo, por lo cual ya más o menos sabía qué esperarme. Y en esta ocasión pues aproveché la ventaja que me dio tener algunas tropas que se podían desplegar a lo largo del tablero para tratar de hacer todos los puntos posibles en los primeros turnos. Porque después cuando se me acercaron ya sus Green Aids, se empezaron a repartirme poderes psíquicos y madrazos por todos lados y rápidamente empezaron a despachar a mis tropas. Sin embargo, tuve también otro momento muy destacado cuando mi comandante Cold Star, una miniatura a la que le tengo mucho cariño porque me ha sacado de muchas situaciones difíciles, como en esta ocasión no fue excepción, y logró tirar al Dreadknight, que era el Warlord de Mauricio. Así que pues me ayudó a conseguir un par de puntos más de victoria. Al final gané por los puntos, terminamos nuestras cinco rondas, lo cual es muy raro que termine cinco rondas de una partida, pero pues terminamos así y pude ganar por puntos. Sin embargo, pues la partida fue muy intensa como en las otras ocasiones y me la pasé de maravilla jugando con Mauricio. Ya acabó la tercera ronda. Mi batalla fue contra Mauricio, nunca nos habíamos enfrentado y la verdad me la pasé muy bien. Casi no hice ahorita así tomas con mis demás partidas porque ha sido una chinga esto de organizar el torneo, pero sí, me la he pasado súper bien. Y pues ¿qué tal? ¿Cómo viste, Gustavo? Están buenos, están chidos. Casi los mato a todos, pero aún así me ganaron como por el doble de puntos. Pero estuvo bueno. El bien supremo prevaleció. Pero la verdad sí, la partida estuvo muy cabrona. Me volví a enfrentar contra Grey Nights y pues casi me funden con los psíquicos. Pero bueno, estuvo muy chido. ¿Cuánto tiempo llevas jugando, Diego? Ahí te había preguntado llegando, ¿verdad? Sí, perdón, ya se me fueron las cabras. Pero bueno, en fin, pues espero que te hayas divertido, güey. Sí. La verdad, la experiencia estuvo muy chida. Pues muchas gracias y vamos a ver cómo terminó esto. Y bueno, ya terminadas las tres partidas, Víctor y yo nos pusimos rápidamente a checar todas las notas, a acotejar los puntajes y ver que los resultados fueran los adecuados y pudimos anunciar al ganador. Terminó el torneo de Red Queen. Estamos todos madreadísimos, pero muy contentos después de largas e intensas horas de partidas. Pero creo que, ¿no me dejarán mentir, caballeros? ¿Nos la pasamos bien? Sí. ¡Ah, güey, chingado! Pues bien, obviamente tenemos los primeros, tenemos que dar el primer lugar. Y en este caso, Beto, muchas felicidades, coño. Pase, por favor. Es el campeón de la tienda. Se lleva, obviamente, su pase, su boleto dorado al torneo imitacional en la MXB. Muchas felicidades, señor. Muchas gracias. De verdad que no se acuerda con la administración para que le dé su bonito boleto dorado y se vaya a la fábrica de Willy Wonka. En segundo lugar tenemos a nuestro querido Víctor Bueno. Y pues bueno, Alberto se va a llevar como premio, dijimos, un querido de tienda, Víctor también. Y simplemente para mencionar el resto de las posiciones. Perdón, estos son muy pocos. En tercer lugar quedó Javid. Después, en cuarto lugar, Mephisto. Quinto lugar, Chris. Sexto lugar, Andrés. Séptimo lugar, Romay. Octavo lugar, Gidai. Noveno lugar, su servidor. No fue tan malo como el anterior. Y no me batí de nada. Es un asalto. Décimo, Roberto. Octavo, Edra. Doceavo, Franco, detrás de la cámara. En el trece quedó Moritz. Y en el trece, el Pony. Pero bueno, señores, creo que esto fue una experiencia muy grata. Muchísimas gracias a todos por venir, la verdad. Creo que, por lo menos de mi lado, me divertí un montón. Estoy cansado de la madre, pero me la pasé muy bien. ¿Algunas palabras? Pues, yo creo que lo más reseñable es la actitud de todos los jugadores. La sana competitividad, la competencia, el buen ambiente. No, es la verdad. O sea, yo creo que ganadores todos por el buen rollo que hemos tenido. Se ha llevado super nice y, la verdad, me lo he pasado genial. Muchísimas gracias. Dijo, y como primera experiencia del grupo de los tiraguaches, fue una chinga. Pero bueno, Meton, exactamente, nuestro primer lugar. ¿Qué tal? Pues, estuvo muy bien el torneo. Este lugar es muy grande para jugar. Está bien el lugar para venir a jugar. Y si alguien está cerca o quiere venir, pues, yo creo que es bienvenido. Sí, claro que sí. Y palabras, nuestro organizador, ¿cómo viste el evento? Pues, más que nada, fascinados. Esta es la comunidad con la que yo crecí hace mucho tiempo. No estaría con ustedes, pero Warhammer es una gran pasión que tengo. Y tres, cuatro ejércitos que, en la historia, los invito a que nos acompañen. Cuando gusten, esta es su casa. Red Queen está para que ustedes vengan a jugar. Siempre digo que traigan a sus amigos y sus juegos. Oh, aquí les prestamos amigos y juegos. Ustedes vengan. Pues, Julián, muchísimas gracias. Y, señores, a todos, gracias. Felicidades. Y, pues, a terminar con esto. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Víctor. Y esto fue, pues, el torneo que organizamos en Red Queen. La verdad, me voy con una experiencia sumamente grata. Déjenme decirles que ese refrán de que no es lo mismo ser borracho que cantinero aplica a la perfección aquí. No sabía yo realmente todas las cosas que tienes que contemplar al momento de organizar un torneo. Desde el momento en que lo hablé con Julián, pues, me empecé a preparar la difusión. Empecé a ver con los tirahuashes quién me podía apoyar para hacer esto, porque, pues, nunca había tenido una experiencia así de organizar las mesas, los puntajes, los pareos y demás. Por lo cual, pues, yo estaba bastante nervioso. Sin embargo, pues, el grupo realmente se puso muy chido. Me apoyaron bastante. Muchas gracias, Víctor, en particular, porque él estuvo conmigo en la parte de organización. Estuvimos definiendo las misiones, el formato, las listas. Las estuvimos revisando entre los dos. Y, pues, no hubiera podido yo solo. Definitivamente, Vic, muchas gracias por todo ese apoyo. Gracias también a los tirahuashes que nos apoyaron con escenografía. Andrés, Giraí, Miquel, José Luis. Y, obviamente, Víctor y yo pusimos la escenografía para vestir las siete mesas. Fue un torneo bastante grande con 14 jugadores. Entonces, queríamos que, pues, todas las mesas lucieran lo mejor posible, que tuvieran suficiente escenografía para que las partidas se desarrollaran de la mejor manera. Pero, aparte, tener una experiencia muy grata. Entonces, creo que todo eso se logró. Muchas gracias de nuevo a mis queridos amigos tirahuashes que estuvieron atrás de esto, que apoyaron en todo momento. Y, sobre todo, que estuvieron ahí en el evento. La verdad, fue muy padre poder estar junto con ellos y con el sector Hidalgo y los amigos que no son de ninguno de estos grupos, pero que pudimos pasar un día completo jugando Warhammer, disfrutando, conviviendo, riéndonos. Y, sobre todo, lo que tanto esperaba Mephisto, no me ensucié con salsa en esta ocasión. Y, por supuesto, también muchas gracias a Red Queen. Gracias, Julián, por tenernos la confianza en nuestro grupo para poder organizar este evento. Creo que los resultados, pues, valieron mucho la pena. Así que esperemos que vengan muchas cosas en el futuro. Y eso es todo por hoy. Ya sabes que si quieres enterarte de todas las cosas que se me van ocurriendo aquí, suscríbete, dale me gusta a este video, compártelo a tus amigos si es que les crees que les puede interesar. Síguenme en redes sociales, en Facebook y en Instagram, Enfermo por los Juegos. Escucha mi podcast. Está en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y por todos lados. Ahí te puedes ir enterando de las actividades en las que me voy a ir a meter. Ahí voy anunciando cuando hay eventos, torneos y demás. Así que, pues, mantente atento y chécalo, sale todos los lunes. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Adiós.